Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tigay Prieto y hoy estamos en una nueva noticia en nuestro canal de ciencia, tecnología y misterio. Atentos todos porque los científicos alertan a todos un nuevo virus mortal que amenaza al mundo. Atentos porque consideran que es muy similar al patógeno que provoca el síndrome respiratorio agudo grave llamado SARS. Unos epidemiólogos de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, han descubierto este nuevo virus mortal y lo han publicado en una de las revistas científicas más importantes del país. Este nuevo microorganismo patógeno se llama WIB1-COP y los científicos estiman que es muy similar al síndrome respiratorio agudo grave SARS, que recordemos en 2002 contagió a más de 8.000 personas en China, que es la décima parte de la décima parte de estas personas pues murieron desgraciadamente. El nuevo virus que se ha encontrado en murciélagos también es peligroso para los humanos ya que puede desarrollarse con rapidez en nuestro tracto respiratorio. Los científicos creen que este nuevo virus podría generar una epidemia mundial que causaría muchas muertes y grandes pérdidas económicas así que ya ahora mismo están elaborando un medicamento para poder contrarrestarlo cuya base es la vacuna contra el SARS. Esperemos y sobre todo que no pase nada y que esto se quede en alerta porque la verdad asusta y mucho. Gracias a todos por estar ahí, nos vemos en la siguiente, chao.